Tradicional, mirá, no veo las horas que llegue el mediodía para que podamos degustar esta riquísima roca de Pascua. Estoy acá con mi amiga Agustina, que está full, ya preparó todo. Sí, ya. Es increíble, sos un provellino. No, no, estuve ahí en la pausa aprovechando y amasando. Amasé hasta que la superficie de la masa empezó a quedar lisa, ¿sí? Perfecto. Dejé reposar la masa aproximadamente unos 15 minutos. ¿15 minutitos nada más? Sí, es para que pierda fuerza. De ahí la corté en dos porque vamos a hacer dos roscas y la vamos a bollar. Ahí está, ahora salió perfecto ese bollito. ¿Cómo logramos ese bollito? Ahora les muestro. Para bollarla vamos a ir como llevando la masa hacia el centro, así de esta manera. Vos seguí amasando que mirá, te están haciendo un plano tremendo. Y de ahí suavemente lo vamos llevando como hacia el centro, es como sellar, ¿sí? Sellar. Que quede cerradito de abajo. Sí. Sí. Y esta la dejamos ahí. Reposar 15 minutos. Reposar, sí. Perfecto. Y ya tenemos listo entonces la masa. Sí, la masa sí. Vamos a hacer la crema pastelera. Vamos a ver, arrancamos. Acá tenemos la leche que está caliente, la estamos calentando. Bien. Y vamos a agarrar nuestro boll. Ya tenés el boll preparado. Sí. Nosotros les comentamos a nuestros televidentes, para realizar la crema pastelera, 500 centímetros cúbicos de leche, 300 gramos de azúcar, 50 gramos de almidón, 40 gramos de harina, 3 huevos, esencia de vainilla, cantidad necesaria. ¡Epa! Qué rico, mirá. Tiene crema pastelera, tiene higos, cerezas y queso rallado. ¿Cómo? Y después, no, vamos a comer tranquilos. Después se ve... Ah, ¿qué dices? Queso... Y coco. ¡Coco rallado! Menos mal. No estuvieron atentos. Yo veía que se reía, Pamela, y digo, ¿qué les pasa? Quedaría un poco raro. Un poco rallado, ¿no? Queso no. Queso no. Estamos en la clase de paz. No te diste cuenta. Bueno. Coquito rallado. Coco rallado, sí. Después de comer esta roja de Pascua, ahí arrancamos con la clase de Zumba full, ¿no? Para quemar calorías, ¿sí? Bueno, vamos a colocar el azúcar, una parte en la leche, ¿sí? Perfecto. Y la otra en el bowl. Muy bien. De ahí incorporamos los huevos, en este caso van a ser 3 huevos. En el bowl, entonces, tenemos el azúcar y los huevos. En este caso estamos así. ¿Querés que te ayude a remover? A ver. Por favor. A mí me gusta remover, ¿viste? Bueno. Ahí está. Perfecto. Mirá lo que es esto ahí, mirá. Mirá lo que es ahí. Muy bien. Soy un experto ya. No, batiendo ya, mirá. En este caso es una crema pastelera de panadería. Tiene... ¡Qué rico! ¿Cómo logramos? Decime, ¿cómo logramos una crema pastelera de panadería? Ah, que no sé, que no sé, que no sea muy fluida. Claro, que no sea muy fluida. Claro, fluida. Y le decimos, ¿chulla se dice? ¿Chulla? Bueno, sí, sí. Claro. Un término nuestro. Sí, mirá. En este caso, al ser de panadería, tiene más azúcar y lleva una mayor cantidad de la gente espesante, que en este caso va a ser almidón y harina. Perfecto. Esto vamos a sumar acá, Rubén. Ahí está, yo me pongo acá. Sí. ¿Estás incorporando? Harina y almidón. Y almidón. Sí, en este caso sería 50 gramos de almidón y 40... Ahí, agarra vos, que ya estoy mirando, ya estoy haciendo en chastre acá. Y 40 gramos de harina. Perfecto. Mezclamos. Mezclamos los ingredientes. De manera enérgica. Sí, mientras nuestra leche... Hay que tener cuidado con... A ver, voy a ver acá. Se va calentando. Bien. Yo te voy a pedir, Rubén, si me podés volcar después la leche caliente. Podés siempre cuando esté listo, ¿no? Sí. Todavía no, no tiene que hervir, ¿no? Antes de que hierva. ¿Antes de que hierva? Sí, puede hervir y la colocamos, no hay problema. Perfecto. Ahí estamos, una torta. Lo que es importante es no dejarla mucho tiempo hirviendo porque se va evaporando, entonces vamos perdiendo la cantidad inicial que pusimos de leche. Acá pusiste leche y azúcar. Leche y azúcar, nada más. Nada más. Sí. Esto lo hacemos así en dos partes porque... En realidad es como para ir ganando tiempo, porque si yo puedo partir desde cero en la cacerola, pero si parto desde cero ya tengo que estar permanentemente mezclando, sino el almidón decanta y se pega en la base de la olla. Perfecto. ¿Sí? Ahora, Rubén. ¿Arrancamos ahora? Sí, arranque. ¿Ponemos? Toda la leche con el ojo. ¿Toda la leche? Sí, toda. Ahí está. Así, sin miedo. Toda la leche. Sí, sin miedo. Vamos a colocarlo para hacer la crema pastelera. No tenemos que dejarla enfriar nada, ¿no? No, no. Así caliente. No, porque ahora vamos a volver... ¿Toda la leche? Todo, todo. Toda, 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 ahí está. Y ahora volvemos todo al fuego. Ah, ahí está. Para espesarla, ¿sí? Claro. Bueno, a ver, se voy a dejar trabajar tranquila ahí. Voy a subir a componer. Mirá vos. La potencia. Y vamos a colocar nuestra mezcla de vuelta en la cacerola para espesar. Para espesar. Sí. ¿Y qué tiempo tiene que estar en la cacerola? Hasta que espese. Hasta que espese, sí. Una vez que te vas a dar cuenta... ¿Removiéndolo constantemente? Removiendo constantemente porque ya está el almidón incorporado. Perfecto. Sí, y si no la movemos, se va a pegar en el fondo de la olla. Entonces mezclamos... Uy, lo que va a caer es esa crema pastelera, por Dios. Claro, en este caso es una rosca tradicional con crema pastelera, pero se le puede poner después hilitos de chocolate. Ahí está. Sí, o si no, se puede hacer también una crema de almidón. Tiene que estar removiendo constantemente. O sea, hay que dedicarle tiempo, no es soplar y hacer botella. No, no, hay que dedicarle su tiempo. Sí, así es. Y hasta que espesa. Una vez que espesa, la dejamos un minuto aproximadamente y ya va a estar lista. Está lista entonces nosotros el paso a paso de esta rosca tradicional de Pascua con crema pastelera, higos, cereza, no queso rallado, sino coco rallado. Y está Andrea, Andrea con una nota muy interesante.